El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidar que cada día te extraño más Las noches sin ti La grande soledad A veces es tan tonto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como bien fue lo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Y en mis locos desvelos Al escucharla te acuerdes de mí Si vieras Y en mis locos desvelos En mis locos desvelos Y en mis locos desvelos Y en mis locos desvelos